Una de las más destacadas en el atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales fue sin duda alguna Dayana Valverde, una generaleña que se trajo para Pérez Celedón cuatro medallas. Sí, me jugué muy bien, gracias a Dios. Sería oro en el 5.000 metros y en relevos 4x100, plata en relevos 4x400 y bronce en 3.000 metros. Yo me sentí bien, diluí todo, entonces me siento muy satisfecha. Pero echemos el tiempo atrás. ¿Cómo comenzó esta joven en el atletismo? Yo estaba en la escuela, estaba en quinto grado. Y bueno, el profesor de educación física me ha dicho que había como estudiantiles. Entonces yo me fui y me fui bien. Yo me acuerdo que era 800 metros. No, no sabía nada sobre el atletismo y me enseñé de segunda. Y mi mamá corre, entonces ella me dijo que por qué no lo practicaba y ella entrenaba con Don Bené. Entonces ahí me fueron metiendo. Juegos Nacionales son historia. Y esta semana muy rápido aparece un nuevo reto en su joven carrera. Los Juegos Centroamericanos en Nicaragua, donde competirá en los 5.000 metros. Gracias a Dios, de este clasificado, de centroamericanos. Y lo voy a ir a dar todo. Sí, son mis segundos. Y es muy bonito porque ya es otro nivel, por decirlo así. Ya con competidoras muy fuertes, como es El Salvador. Bueno, hablo todo allá. La participación en estas justas serán las segundas. Y con una gran sonrisa recuerda cómo le fue en su primera aparición en Centroamericanos. No, no muy bien, ya que me majaron el talón y me caí. Y estaba hecho ya, hecho ya por todos lados. Y con costos podía caminar. Me levanté y como pude terminé. Pero ya el otro día tenía que hacer 2.000 metros. Y lo que tuve que hacer era por puntos para Costa Rica. Pero no me sentía nada bien. Ella quiere ser arquitecta. En este momento está terminando el colegio. Estudio. Ya estoy en mi último año de colegio. Me va bien, por dicha. Y espero salir para poder entrar a la universidad. Más que running, está apoyando a Dayana, quien ahora cuenta con tenis y uniformes para enfrentar cada una de sus competencias. Muy bonito, ya que ellos confían en mí, que puedo dar más. Y es una ayuda muy buena, la verdad. Y es que Brian López estuvo muy atento a la participación de Dayana en los Juegos. Y destaca el trabajo que hizo esta atleta. Dayana hizo una labor excepcional. Inmediatamente cuando nosotros la vimos competir, mi esposa y yo empezamos a darle seguimiento. Ella ya había ganado la media maratón en su categoría, había ganado luces del Valle. Entonces ahí veníamos como rastreando su labor. En Juegos Nacionales fue ya como esa reiteración de su gran rendimiento, de su gran trabajo. Y sin duda alguna por algo está siendo llamada la Selección Nacional de Atletismo. El apoyo es total para un diamante que ya empieza a brillar en el atletismo de nuestro cantón. En el momento que ella llegó a Pérez de Juegos Nacionales, ya en el bus estábamos conversando con ella. Inclusive cuando terminó la prueba 5000, ya estábamos conversando con vía mensaje. Cuando llegó a Pérez simplemente lo que hicimos fue reunirnos. Le presentamos nuestra idea, nuestro proyecto hacia el apoyo al atleta generaleño. Y hay muy contentos, muy contentos que estén en nuestras filas acompañando a Jeremy, que es el otro muchacho. Es una muchacha muy joven, con mucho talento. Y de momento nosotros como tienda y como empresa estamos dándole el apoyo total en toda su indumentaria. En realidad todo lo que necesite en este momento. Dayana Valverde, dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Ahora va por más en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua. Dayana Valverde